¡Muy buenas a todos! Volvemos al yermo, volvemos a los parabos de Apocalypse World con el Apocalipsis llegando al canal o al menos llegando a las fichas de Roll20 de Apocalypse World que se nos han ido al garete. Entiendo que a nosotros y a todos aquellos que tuvieran una partida en curso de Apocalypse World pues habrán descubierto esta pequeña putadilla con la que nos ha agraciado la tarde. Pero bueno, nosotros no desfallecemos, jugamos igualmente, tiramos millas, más o menos tenemos apuntado todo lo que falta y que remitirse siempre al soporte físico porque la tecnología antes o después acabará. Acabará todo y tendremos que vivir de nuestros huertos. Así que muy buenas noches, Berto, Love, Cris y Jorge. Buenas. Buenas noches. Hola. A las malas tiramos dados de verdad. Lo he visto en muchos canales. No me gusta, pero lo he visto en muchos canales. ¿Podemos tirar dados de verdad? Yo tengo por aquí una cajita de dados. Esto es de cuando juega Warhammer, un buen puñado de dados. Así que voy a estar tirando dados de verdad. ¿El máster no tira dados en este juego? Bueno, pues yo tiro dados, yo qué sé. Me crearé trabas aleatorias también. Total. Enseñando bolsitas con cosas que no utilizan desde hace años. Menos de un año. Ojalá, ojalá. Están en la asociación ahí con Warhammer y yo digo, es que ya mucho rato. Para mucho rato, mucho monigote. En fin, que me estoy dispersando. Bob, el pitido en tus oídos te ensordece por completo. Tienes la vista completamente borrosa. El impacto del jeep de Sam ha sido muy violento. Hay cristales rotos por doquier. Y cuando consigues enfocar la mirada, no les ves. Estáis todos, y tú también, estabais todos envueltos en esa nube radioactiva. Esa nube radioactiva de la cual las... Se me ha ido el nombre. Me salen cosas raras. No sé qué salvajes. Las impetuosas salvajes. Las intrépidas salvajes. Las intrépidas salvajes de Goldie rápidamente se hicieron a sus motos para evitar quedarse a merced de esta radiación. De esta radiación que, sin embargo, vosotros acabasteis de alguna forma sucumbiendo. El día para ti ha sido muy confuso después de lo ocurrido en el búnker. Ha sido casi como un zombi de aquí para allá. ¿Os habéis encontrado con alguien? Alguien en los páramos. Alguien que quizás fuese importante, quizás no. Da igual, ya está muerto. Y ahora, después de que no pudierais controlar el coche y el resto de tus compañeros saliera despedido por completo, tú apenas puedes ver qué ha sido de ellos. Pero lo que sí que tienes es un incesante hambre. Y te llama incluso tu propia carne. ¿Sabes que ese cuerpo, que el cuerpo de ese tipo que buscaba otro refugio por aquí, un nuevo hogar le llamó, ¿sabes que quedó algo más arriba antes del accidente? Y si ya con Ronda era una opción el cuartearla y tener esas buenas conservas de suministro, ese cuerpo bajito y algo chupado, pero sin duda con más carne de la que tenía Jack en el búnker y, por supuesto, menos bocas que se vayan a alimentar de él, te llama poderosamente. Pues con la cabeza zumbando, desorientado. No sé dónde están mis compañeros, pero en la dirección a ese cadáver es una dirección tan buena como cualquier otra para buscarlos. Entonces, a duras penas, me levantaré, me arrastraré en esa dirección. Si por el camino me encuentro a cualquiera de mis compañeros, por supuesto, les trataré de ayudar. Poder diseccionar un cadáver, trocearlo y hacer de él un recurso que quizás no salve la vida a todos. Es una buena idea, es un buen plan. Iré gritando casi sin voz los nombres de mis compañeros. Y, maltrecho, me dirigí un poco más arriba del accidente, como has dicho, buscando entre la densa bruma radiactiva, entre esa nube, algo que pueda reconocer, con lo cual orientarme para hablar con ese pedazo de carne que me está esperando. Estarás por ahí, tratando de rehacer el camino, porque no fuisteis demasiado lejos. Pero, mientras tanto, Goldie, Torniquete y Sam, sí que estabais ya juntas, estabais debatiéndoos entre si morder más fuerte esa manga, como estaba haciendo Torniquete para evitar que los dientes se clavasen directamente en su cabeza, o ir más arriba, a donde estaba el cuerpo de ese... Le pusimos nombre, pero creo que quedó en pequeño cabrón o algo así. Nombre tenía, pero nadie le presentó ni nada. Y ahí estaréis viéndoos también a vosotras mismas, después de ese mordisco que Sam le dio a Goldie, aunque cierto es que no llegó a arrancar carnes y que fue intuitivo de que ese hambre os atenaza y os está prácticamente convirtiendo en algo irracional. No podéis controlarlo del todo, o sea, sí que podéis hasta cierto punto. Tenéis aún esa lucidez, pero poco a poco se va extinguiendo. Pero si mal no recuerdo, como estás diciendo, había esa nube radiactiva en el cielo, se estaba formando esa tormenta. Pues ya se había formado y ahora os rodea por completo. Vale, es verdad. Sí, 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 estáis envueltos en ella. Y apenas nos reduce la visión, habréis vuelto a donde veis los restos de... Bueno, los restos no son los restos que más o menos se controla el accidente. El jeep chocó. Y podéis ver como la puerta del copiloto, donde estaba Bob, está abierta. La duda de qué habría sido de él, si habría salido ileso del accidente, pues tú otras habías acabado desparramadas de aquí para allá por la arena. Pero Bob no está en el jeep. La moto, eso sí, sigue encaramada en el techo. No ha sufrido ningún daño. Sí, pero no es lo que más me preocupa en ese momento. Lo primero que he sentido ha sido ese mordisco en la cacha del culo que me mete esa manta, ¿no? Que la parté un poco a patadas. Nada lo bastante bruto como para herirla, pero sí con una cierta violencia como para que se quitara de encima mío. A mí también me atenaza ese hambre apenas controlable. Y pese a lo crítico de la situación, el estado desconocido de la moto, el accidente, busco algo que llevarme a la boca, algo que me calme, porque estoy a punto de morderme mis propias manos o mis propias muñecas. Miro a mi alrededor, intento observar dónde está el pequeño cabroncete. Si nos hemos alejado mucho de ese cuerpo, de ese cadáver. ¿Sam? ¿Torniquete? Yo creo que ya habíamos dicho eso, que íbamos a recoger el cuerpo del pequeño cabroncete. En plan... Pero bueno, nosotros... Bob está por ahí, porque sé que el torniquete y Goldy sí, pero no sé si Bob está por ahí, en plan que he visto su cuerpo, que esté medio muerto. Y me he dicho, ¿habéis visto el jeep con la puerta del copiloto abierta? No, por suerte, no, Chris, el portal es roto, es la puerta del copiloto abierta, solo tiene la puerta que está abierta, y Bob no está ahí. Empieza a agitar, ¡Bob! ¡Robert, ¿dónde estás? Y es de... Hago como que lo busco, pero en realidad estoy yendo hacia el coche a buscar el cuerpo del enorme. Y el torniquete, que no tuvo ninguna de esas interacciones, tampoco estuvo atado al coche en el momento del impacto, ya le lleva ventaja al resto de los aquí presentes, y estará seguramente ya cerca del cadáver, sino encima, intentando arrancar trazos de carne abocados. Pues, Goldie y Sam, que os retraséis un poco más en ese ansia, hacedme una tirada de actuar bajo presión. En lo que, torniquete, efectivamente, estás con esa idea en mente cuando ves que alguien más metódico se te ha adelantado, aunque describenos, Bob, si eres capaz de reprimir el ansia de devorar o vas a estar tranquilamente, más, entre comillas, tranquilamente fileteando. ¿Te has muteado? No quieres filetear. A ver, vamos a poner el micro, si no, de inicio el ruido. Vale, cuando torniquete se acerca, posiblemente le dará una figura, un abrigo, un replicado de cuclillas sobre ese cuerpo, haciendo unos gestos, como el cortador de jamón. Vale, sobre mi cadáver. Y verá que corta dos, come uno. Corta dos, come uno. Vale, posiblemente estaré con mi bisturí, quitando parte del músculo, la narga, que es la parte que tiene, la carne, el muslo. Vale, además con precisión quirúrgica, evitando las vetas de los nervios, la parte dura. Estaré preparando un paper de jamón york sangrante con el cuerpo de este pobre desgraciado. Y mientras voy partiendo, voy a comer, con toda la sangre saliendo con la boca. Estaré muy concentrado entre la contusión, la confusión. Posiblemente no escucha a Torniquete llegar. Torniquete se sienta a su lado, empieza a comer de esos filetes, ya que no hace falta que empiece a dar bocados. Aquí hay este siniestro. ¿Los demás? ¿Dónde están? No lo sé. Salieron volando por el parabrisas. Mierda. Hay que volver. Espera. Ahora los buscaremos. Si Goldi ha muerto, no podemos volver con la banda. Tendremos que ir al lado contrario. Bien, pero hay que cerciorarse, no podemos dejarlas. Cogeré, ayúdame, cogeré al pobre desgraciado por los tobillos y empezar a gastrarle en dirección al coche. ¿Ves? No he terminado de procesar. Ahora que ya han seseado un poquito el hambre, ya han quitado la gusa. Pues si se lo llevan. ¿Estás tú haciendo más trabajo que Torniquete? ¿Torniquete es un aflojo? Bueno, entre los dos. Y este tío tampoco pesaba mucho. ¿Por cómo lo describió? ¿Estaba gordo? No, no, no. Era bajito. Era bajito y de complejión fuerte, pero aquí de gordos quedan pocos. Pues, por otro lado, Gold y Sam sí que vais conteniendo esas ganas de ceder a vuestros instintos y vuestra desesperación. Y cuando veis, ya ha visto Sam, que Robert no está, vais dando esas voces y sí que veréis entre toda esta nube radioactiva emerger esas dos figuras que reconoceréis como vuestros dos compañeros arrastrando algo. Además, podéis ver que eso quizás aumente vuestras ansias como en ambas, bueno, las comisuras de sus labios, sus bocas, a no ser que se hayan limpiado concienzudamente, estarán manchadas de sangre y entonces parte de la ropa y probablemente también. Mamones, mamones, habéis empezado sin nosotros. y abrir ese tupper con un taquito de filetes. A mí me hace gracia, ¿no? Porque a lo mejor en ese momento soy más consciente cuando empiezo a dejar de padecer el aturdimiento del golpe y las ansias de comer. Según voy corriendo hacia allí, hacia donde está Robert, hacia donde está Torniquete, ahora sí soy más consciente de esa tormenta la cual me había olvidado. Puedo ver esos cielos y me percato de cómo las intrépidas salvajes se habían marchado. Estábamos en plena huida cuando hemos tenido este golpe. Dejad de perder el tiempo. ¡Sam! Hay que darle hay que darle la vuelta. Bueno, no sé si ha volcado, pero yo lo voy a establecer como que ha volcado. No, no, establecimos de hecho lo contrario, que no había volcado. Que no había volcado. Vale. Asegúrate de que el coche funciona. Ayúdame. Hay que bajar la moto, hay que salir de aquí. Un chorro de sangre que me va a desear la cabeza porque con todo el cuerpo de lo oído cojeando como puedo y me subo al Jeep. Las llaves siguen puestas. Increíble. Es un coche muy fiable. ¿Vale? Y intento arrancarlo para ver si somos capaces de salir de ahí. Vale. Veo a Sam bastante reventada. Quiero evaluar a los demás como es quien está peor. ¿No? ¿No? Vale, pues... Todos están muy mal heridos. Vale. Vale. No están terminales. O sea, no están en lo que sería dentro del reloj, en la cuenta atrás, pero tienen heridas, pues eso, brechas, la ropa agironada, se han arrastrado por la tierra. No sabes internamente si habrán tenido algo más serio o no. Y hacedme una tirada porque Goldie y Sam han actuado como, wow, que bien, ya están aquí nuestros compañeros, pero joder, Robertos ha ofrecido un tupper y no se rechaza la comida que se ofrece. Haceme una tiradiña con frío. Vale, pero... Así a saco... O sea, dos de seis con frío, ¿no? Sí, no es de ninguna de las... Vale. Es esta de las personalizadas que... de los frentes que tengo yo. ¿Yo también o es para que no... No, no, para ellos dos. No, los otros. Pues un siete. Un seis. Pues... Uy, sí, un segundo que he cerrado mi work. Vale. Pues, recuerdo, no es per se, per se. Lo mismo, pero... Goldie, tienes para elegir entre una de estas y Sam por contra, tú quieres ir a conducir, quieres ir a... Vale, las llaves están puestas, pero, hostia, a ver, que te estás muriendo de hambre y no puedes reprimir el impulso. Es que casi te comes a ti misma, no vas a comer una que ya está casi preparado. Faltaría cocinarlo, faltaría cocinarlo, pero... Sobre el motor del Jeep. Preybos. Yo, yo escojo, me autocontrolo y domino la situación. Es decir, en esencia lo que he narrado, ¿vale? Veo, pero... Cuando veo y me voy a balanzar sobre esos filetes jugosos, es cuando me percato de la tormenta que tenemos directamente encima nuestra y es como, a ver, que no podemos estar aquí como si no pasase nada. Entonces, me controlo, me controlo. Sí, pero ahí está el detalle que ya me preguntasteis en su momento. Eso no exime la primera porque te controlas, pero no resistes el alimentarte. O sea, no lo haces a la desesperada, pero, como lo estará haciendo Sam que quería ir a conducir y habrá agarrado ese tamper que nos lo diga ahora Berto, como estará ansiosa por completo y perdiendo el control y todo lo demás. Y tú, en tu caso, sí, lo harás autocontroladamente. Pues quedarás como la líder que eres, calmada, decidida y a seguir. Pero, pero comer come. Bueno, pues cojo un filete rápidamente. Pero sí, veo la tormenta y es cuando les empiezo a azuzar según estoy cogiendo ese trozo de carne y me lo meto en la boca y como veo eso y les azuzo como estaba haciendo hasta el momento. Es decir, no podemos seguir perdiendo el tiempo aquí. A prisa, Samantha, comprueba que el Jeep sigue funcionando. Yo estaba ahí arrancando el Jeep y en ese momento es cuando he visto que ya estaban cocinando al pequeño caballón. Entonces, cuando no arrancaba la primera y he bajado diciendo, bueno, total voy a tener que mirar si está algo roto en el motor y voy a ir y es cuando me voy a poner a comer allí en el Tirorecombo. Sí, yo estoy comiendo, estoy todavía con esa sensación de estar pero no estar, ¿no? Como el que vive en una especie de duermevela. se me ve bastante ido pero pese a todo tranquilo porque estoy comiendo y eso siempre es bien y quizás un pequeño brillo de lucidez cuando Sam se pone a mi lado y empieza a comer esos filetes que han salido los que han salido y la derecha polvo y sin saber muy bien lo que hago me voy a poner así las manos en la cara y quiero curarla por la vez que lo hago es muy divertido entonces porque mis ojos se van a poner en blanco y bueno tú sabes cómo va esto ¿verdad Diego? Sí, sí, sí estoy mirándolo pero bueno vas a hacer un toque curador y voy a tirar eso es un tiro con bizarro 2 de 6 2 de 6 más 1 2 de 6 más 1 que son 9 y con 179 le cura un segmento a Samanta pero estás actuando bajo la presión producida por la mente del paciente quiero interpretar esto si os parece bien como que parte de un recuerdo de un pensamiento de algo de Sam se cuela se filtra entonces si se te ocurre quizás algo que contarme esa conexión no se me ocurre no sé si tenéis otra idea yo como me la sesión pasada cuando no estabas no sé cómo ni por qué pero mi mente se abrió a la moragina yo iba a decir que vi algo ahí aparte yo que estaba totalmente cerrada y incluso estaría que ha sido culpa tuya pero pues ahora más pero el qué no lo sé no se me ocurre qué tiene que ser no sé algo que haya en tu mente puede ser un recuerdo un pensamiento una imagen un sueño se me ocurre quizás una sombra entre la bruma radiactiva que hayas visto cuando abriste la mente a la morágine y ahora la compartes conmigo una sombra de algo al lado grande estoy espeso no estoy espeso no veo nada en plan que me convenza pues cuéntame algo de ti te veo a ti de niña matando a tus padres no sé pues claro que lo dejamos en stand-by sí la sensación que tienes y de hecho para aprovechar esa falta de de input ese mismo es lo perturbador que Sam ha abierto su mente a la morágine y de alguna forma ha sido consciente de cómo el abrir la mente a la morágine quizás haya atraído la propia radiación hacia vosotros eso yo iba más algo por ahí ¿no? sí yo es lo que tenía yo en mente cuando estaba diciendo entonces por irlarlo yo y tú también eres consciente de que cuando abriste tu mente a la morágine en el búnker había algo ahí algo que que conectaba puntos dispersos como que pues al fin y al cabo la la morágine quiere llegar a todos a todos los habitantes de los yermos no sabéis si lo logrará o no y cuál será el precio a pagar o si es bueno o no es bueno en cualquier caso Sam te recuperas de alguna forma Bob extrae de la morágine algo de energía sanadora que te calma ese ese malestar del impacto de de ese ese es que no me acuerdo el nombre de la habilidad de torniquete pero de ese disparo que que te efectuó torniquete de todo el Maremagnum de la pelea anterior algo te sientes algo mejor te sientes mientras torniquete has llegado con con Bob ves que Gold y Sam están de una pieza torniquete aquí jadeando después del tremendo esfuerzo de llevar al tío este en cuestión era pequeñito era pequeñito pero tengo duro menos uno y y demás y tampoco me imagino torniquete siendo demasiado grande en sí mismo pero bueno después de ver que Goldy se pone como se pone y empieza a comer todos necesitamos descansar dejar que se marchen ya pararán necesitan al fin y al cabo yo con la boca llena vuelvo al jeep y ahora sí que lo intento arrancar me están me están cayendo cachos del del pequeño capullo por la boca todavía mientras intento arrancar el coche yo estaré subida encima del coche colgándome en el trono en la moto gritaré se puede saber qué coño estáis haciendo perdiendo el tiempo con tonterías arrancamos o no arrancamos hostia ya yo mientras lo arranco torniquete echa lo que queda en la parte de atrás voy a ayudarle a torniquete lo que iba a hacer lo coger así con que calma y pum y me pondré en mi sitio de copiloto satisfecho extrañamente satisfecho extrañamente relajado torniquete se sienta que también por primera vez en mucho tiempo saciado todos tenéis como una tremenda satisfacción todo se ha dicho todos os sentís mejor de lo que se os habéis sentido en semanas con reconfortados ahora sí calmados por completo el jeep con un suave ronroneo arranca no le ha afectado en nada el impacto quizás haya rayado un poco por fuera pero está en perfectas condiciones para reanudar la marcha sabía que no me ibas a fallar y golpeo así en la parte del salpicadero y cuando venga que estoy esperando por vosotros y empiezo a mover el coche lentamente para que se suban y vamos a ir en dirección hay que intentar escribir esa tormenta ¿verdad? como decía que esto hay que salir de ella confusión el tema de las tormentas meteorológicas y luego nube radioactiva yo intento llamarlo siempre por lo que son dos cosas diferentes no es una tormenta es la nube radioactiva ¿vale? porque quede claro que no son vientos una canada dos relámpagos eso simplemente para que no generar luego pero de las cosas hay que huir ¿verdad? sí eso lo establecimos de las dos cosas se huye vale digo es que estaba teniendo una situación tanto confusa digo aquí está todo el mundo muy tranquilo y se nos viene una mierda radioactiva encima la nube radioactiva que seguramente tenga algo que ver con la vorágine y que sabemos que esta gente del este se protege de ella no sabemos cómo y luego están las tormentas que es donde nos escondemos en los búnker y eso hasta que pasa sí, sí, sí exactamente arranca, arranca, arranca arranca, arranca arranca ya había marchado sí, sí, sí ya estáis todos con Goldie en la moto sobre sobre su chopper comiendo en el tejado del jeep y apenas apenas has arrancado y recorrido unos metros que veis cómo ya habéis salido y todas las intrépidas salvajes estarán formando pues igual una media luna una fila ahí con alguna de las motos todavía andando expectantes en lo que ya digo que apenas habéis recorrido y Goldie verás como como Jennifer se adelantará un poco y te dice sefa pero ¿estabais ahí dentro? sufrimos un pequeño percance las habilidades de conducción de Sam dejaron un poco de que desear en ese no ha sido culpa mía esto pasa porque la gente me toca el coche cuando no me veía ¿veis? Sam tú das al volante el resto probablemente Goldie sea la que mejor lo vea tu posición elevada como la mirada de de Jenny se desvía de ti y mira con los ojos muy abiertos hacia hacia atrás hacia lo que dejáis detrás y como el resto de de moteras parece que también lo hace yo por curiosidad miro hacia atrás a ver que es lo que me he perdido pero básicamente cuando te giras ves que esa nube radioactiva en la cual estabais inmersos no está ¿pero qué coño? os lo he dicho la invoqué yo te lo dije Goldie te lo dije y yo estoy pero quemando el acelerador porque me da mucho me da mucho pánico lo que ha pasado ahí y estoy y quiero poner millas de distancia ¿pero qué me meces dices? Sam golpeo ahí en el techo con el pie ¿qué vas a invocar tú ni qué ni qué niño muerto? que no que sí que lo he sentido lo sentí aquí estoy de acuerdo contigo Sam tú también lo has sentido Bob sí pero no tengas miedo simplemente hay muchas cosas que aún no conocemos ni las quiero conocer ¿por qué? hay tantas personas que se han perdido en la niebla y nosotros hemos salido ¿pero qué está diciendo ya Bob? yo ¿te acuerdas ese ese hombre del búnker? la última vez que David le estaba engullendo la niebla ¿le daban por muerto? nosotros hemos salido indemnes no es que lo tengo que contar no la última vez que lo viste lo estabas engullendo nosotros bueno sí pero antes de eso antes del búnker la última vez que le vi sea como sea cálmate ya ha pasado ¿cómo están tus heridas? y las de las demás ¿cómo estás por allá arriba Goldy? me tienes que hablar en gritos si no lo escucho porque claro estoy arriba del todo ¿cómo estás? jodida cuando paremos ya hablaremos Jennifer ¿tú lo viste verdad? la nube estaba sí sí estaba sobre sobre todos nosotras y salimos salimos corriendo pensábamos que que habíais escapado en el coche pero cuando nos vimos salir nos preocupamos mucho pero vale no lo hemos no lo hemos alucinado no 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 realmente ya empieza a pensar puto torniquete está jugando con nuestras cabezas o algo por el estilo porque es muy siniestro y seguro que hace cosas raras mira como Bob se ha vuelto medio tarumba y Sam empieza a decirme de veces como que ella invoca cosas y y digo bueno grito probemos a volver ¿cómo? ¡eh loca! ¿volver a dónde? ¿de dónde venimos? ha desaparecido la nube mete un pedazo si quieres te bajas tú y te vas tú sola yo sigo gui guiii guiii guau bueno no volará pero vamos que sigue se le verá caer por delante del capo ¿qué coño estás haciendo? Sam mis motos rodearán al jeep pero ¿qué pasa? ¿volver? dicen dicen los motores ¿a dónde hay que volver? íbamos hacia el este si estamos volviendo ahora al oeste simplemente era por huir de esa nube pero la nube ya no está Sam tú dices que la has invocado ah no pues yo estábamos yendo hacia el este hacia el este sí sí estamos yendo hacia el este estamos yendo hacia el este ah pero huimos hacia el este sí claro vale no yo estaba interpretando como que dábamos la vuelta huyendo de la nube estábamos regresando en la dirección en la que habíamos venido ah bueno no sé a lo mejor me lié yo vamos yo como me lo estoy imaginando no 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 hay gente que dice buf igual la jefa necesita un mapa sí porque quizás provocado por esa confusión Goldy estás desorientado efectivamente Sam conduce hacia el este y tú aunque creas que conduces tu moto pues no la estás conduciendo estás ahí haciendo como que haces burrún burrún creyendo que dabas la vuelta pero no no ya tuve un fallo similar anteriormente no me acuerdo ahora como era pero también hice una cagada de este estilo así que es es algo del personaje no del jugador claramente y entonces estamos yendo hacia el este madre con esta mierda de climatología es imposible ubicarse sí claro tenemos el sol ahí detrás te tiene que venir el listo a hablar tú calla nadie ha pedido tu opinión si no estuvieras equivocada no tendría que decir nada y se vuelve a poner en su sitio ahí en la parte de atrás del coche eso no lo escucho estoy en el techo tanto no así que vale 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 tú estás en el techo pero torniquete sigue estando fuera del coche o sea está en la parte de atrás sí pero a ver a no ser que vuelva a decir lo mismo a no ser que haces la voz yo estoy en mis cosas vale vale torniquete torniquete se pone así y está encima del capó vale vale pues olvidar lo que he dicho olvidar lo que he dicho joder ha sido un error de cálculo son el caos el golpe creo que me ha dejado un poco atontada y al final va a resultar que Bob me tiene que echar un vistazo y todo pero no os preocupéis chicas intento ganar la situación para que no parezca que estoy perdiendo las facultades esta noche tenemos carne en el menú es que hay un enorme entusiasmo empieza algún caballito algún tal ¿cómo? ¿cómo? y algún susurro de lo que se han cargado al tapón ese y vamos a ventilar lo que decíamos que lo que decía el Bobo de Johnny y tal que había que empezar a sacar partido de lo que nos topemos así saldremos adelante esto a ver creen que están susurrando pero entre el ruido de las motos y tal realmente están voceando bajito recordemos esa expresión de le grito en bajito y en la alegría rápidamente se contagia entre todas las intrépidas salvajes que van de mucho mejor grado escoltando al Jeep hasta que bueno ya se hará de noche ¿quién va conmigo de copiloto? Bob yo Bob entonces tú me vas escuchando Bob cuando voy rozmando todo el camino porque primero he dicho joder al final han esperado por Goldie esperaba que la dejaran tirada y cuando he dicho ¿por qué demonios tenemos que compartir la carne con ellas? si no están haciendo nada solo dan problemas y me vas escuchando así pum 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 todo el camino dando por saco bueno mejor tenerlas contentas que tenerlas enfadadas míralo así ¿pero por qué tienen cabellas con nosotros? ¿quién se lo ha pedido? siguen a Goldie vale pues yo sé son caraña bueno también intimidan un montón a los carroñeros seguro que hubiéramos tenido mucho más problemas y medio alrededor siempre y cuando no hagan de cabelleros con nosotros no les interesa bueno a Goldie alguna ya se le ha venido arriba y yo he tenido que bajarle los humos a alguna también si tuvieras le voy a pasar un blister de calmantes a Sam ¿vio para ti? ¿o para Trueke? es que les das un par de pastillas así ponen más contentas no, no ya no cuando conduz cuando me gusta tomar más tres o cuatro bueno te la meto en el bolsillo bueno por lo que puedas necesitar y tan pronto la he metido la he sacado y ya estoy sacando una del blister despacio vale que estas son fuertes a los 30 segundos me he quedado dormida en el volante hija de puta bueno pues salvo por este breve despadecimiento de Sam en la cara espabila ya tuvo el suyo ya digo que no en determinado momento cuando ya atardece se va haciendo de noche formaréis ese campamento con todas las las moteras ansiosas por probar un bocado aunque fuera de del del pequeñín que que mataste ese día y veis como todas están resistiendo hasta que decidme como o quien presentáis o por un lado el cuerpo o esos filetillos que ya ha hecho Bob o decidme un poco como es esa escena como una vez el coche ha parado las motos se han dispuesto en un sitio así un poco remansado dentro de los yermos para no estar en vital camino en el interperie todas las intrépidas salvajes están vamos a sacar ya la carne vamos a comer ya podéis ver como la ansiedad poco a poco va creciendo vosotros estáis totalmente zen estáis con el estómago lleno y eso sí ahora sí que tenéis totalmente control y calma sobre la situación antes erais vosotros los que teníais una ansia irrefrenable ahora no así que decidme pues por un lado había pensado que hicieron un fuego pero las veo tan ansiosa que me voy a pasar a la parte de atrás que voy a empezar a filetear y les voy a tirar como si fueran delfines en el acuario ¿sabes? desde la parte del jeep desde arriba del jeep les voy a tirar y que vayan cogiendo es denigrante eso sí bastante y sobre todo para mi jeep que te digo ¿pero qué haces? me lo vas a dejar perdido bájala ahí mañana lo limpiamos vamos a salvar sí, sí, sí bájala ahí calla es divertido deja, ¿no? pero que ¿cómo salta esa? que te ha dicho mejor tenerlas contentas que tenerlas enfadadas calla, hostias pero que puedes darle de comer en otro sitio no me pienso poner a su alcance y no les pienso poner al alcance la carne pues hazlo como un palo a mí que me cuentas pero bájate de mi coche joder hazme una tirada de actor bajo presión ¿yo? sí, sí claro es que a veces lo digo así como sin personalizar porque por un lado Gold sí está siendo súper denigrante para tus chicas o sea ellas se están presando pero que parece que no no son capaces de reprimirse pero está siendo es un 10 es un 10 pues verás que por suerte no estás a su alcance porque igual si que alguna mano te intenta agarrar de un tobillo o pegar algún salto pero ante la duda de si ir a por un pedazo de carne que has tirado o ir a por ti directamente la carne siempre está triunfando pero esa imagen Goldie dime ¿cómo te sientes ante tal denigración? o sea ya no es que el mando sí que lo tienes pero están tratando a tus chicas como si fuesen perros yo es que de hecho lo que comer lo que hago lo que hago en ese momento es ir hacia ir hacia el jeep porque estaba estaba preparando con con algunos algunas de de las algunas chicas no quería decir chicas pero va a ser lo mejor pero algunas algunas chicas que mantuviesen algo del control un un par de fuegos para calentar esa esa carne y demás como bueno eso se troceará lo que sea y luego lo hacemos y a partir de ahí pues ya se reparte y demás cuando me me veo esa situación que está que está aconteciendo me sube una bilis por el estómago hasta la boca y voy corriendo hacia hacia el jeep no quería decirlo pero que coño lo voy a decir porque si no este juego no resulta interesante me meto en esa marabunta de gente intentando llegar hasta hasta Bob diciendo ¡eh! ¡eh! ¡parad! ¡sois patéticas! ¡tú! ¡gilipollas! ¿cómo se te ocurre? todo esto intentando que Bob me entere ¡lo voy a rajar cabrón! ¿ves? Paul ya está conmigo ¡bájate del coche! ¡la mierda que me rajas! vale vale ¿qué coño te piensas que son perros? y vosotras ¿no tenéis un poco de orgullo? por cómo salivaban vale vale si me parece bien lo del fuego y cocinar sí pero no pensé que se contendrían hasta llegar a ese punto entonces lo que no haya tirado todavía se lo alcanzaré a Goldie ahí te pegas tú con ellas ¿sabes? se lo pondré al alcance a Goldie y cuando lo coge quitaré las manos no sea que me tire para abajo y diré vale gestiónalo como quieras yo solo estaba intentando alimentar a tu banda de nada por cierto de nada no tuviéramos una vieja amistad te cruzaba la puta cara y vosotras y en esto lo hago mirando mirando a ellas bueno interven interven porque si no no te dejamos sí, sí, sí porque es que en el momento que has tenido el cubo o lo que fuera con esos trozos de carne que te ha dado ves que ves que es que no consiguen reprimirse y ya te lo quieren quitar de las manos y cuando te giras a decir vosotras te lo varias te lo están tratando de arrancar de las manos vale yo intento intento resistirlo vale apartándola golpeando alguna con la mano que tenga que tenga libre gritándoles joder somos perdona me río porque es que es un poco contradictorio pero bueno somos civilizadas no somos no somos puñeteros animales esto hay que hacerlo comer como personas tira de de hembra alfa vale aunque sea comer personas si no es que era un poco con cuchillo y tenedor se come a la gente claro era un poco el el discurso que 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 quería mantener o que iba a soltar no es decir a ver no somos animales por mucho que recurramos al canibalismo entonces era como vale pues es un 10 como supervivientes a bueno pues nada hacen lo que quieren no toman represalias y no tienes por qué dar ejemplo con ninguna de ellas así que ves como tras ese primer ímpetu que te lo intentan arrojar consigues recuperar el control y y también quizás porque ahora tienes tú lo que más lo que más desean y tú al fin y al cabo eres su líder y ante ti sí que se saben mantener más el control o se sentirían quizás más avergonzadas y no se abalanzan se van conteniendo y Jenny te pregunta bueno ya casi está ya casi estaba listo el fuego jefa veis haya paz joder haya paz todos vamos a comer pero comeremos como personas con la comida cocinada aunque sea algo como esto en orden y respetándonos unos a otros vale y me encamino me encamino hacia las el par de hogueras tal para seguido si me permite por dios coger trozos de ese cadáver que haya troceado digamos Bob y empezar a clavarlos en espetones y a ponerlos a calentar es lo que yo estaba visualizando si es que es lo contra la ironía aquí Sam no tendrás un martillo por ahí verdad pues de hecho me gusta esa pregunta porque yo me he ido al jeep a mirar la bolsa del enano a ver que había ahí porque sabíamos y tal pero la voy a revisar un rato bien porque había como cosas muy útiles como tal quizás haya un martillo ahí si pero recuerda que perdimos la bolsa dime tu riquete sí que recordad que perdimos la bolsa en el choque sí y de hecho sabes que no había parte de la bolsa un agujero tremendo en tu jeep de todas las cosas que salieron por los aires en el accidente así que con esa decepción de mierda no nos quedamos sin la bolsa cuando cuando nos estrellamos te das cuenta de que volver a buscarla quizás sea una complicación esa rabia te dará porque efectivamente el riquete ahí lo recuerda perfectamente como salió salió disparado todos esos extraños utensilios que llevaba el tapón y y ahí cuando llego al coche y veo como veo ese agujero en el el paraoísas y como los dibujos animados veo la imagen de no no haciendo chichi 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 maldita sea pues no no tengo más tío y déjame que tengo que reparar el chip pues cogeré una piedra con una navaja multiosos cogeré el cráneo del tapón y intentaré abrir la tapa de los sesos no es el mejor material pero mi habilidad se las tendrá que valer sí para algo sabes de anatomías pues con esta barbacoa que os estáis juntando con este nuevo festín otra vez qué festín qué festín la noche la noche llegará iluminados por esa hoguera seguramente recordéis quizá alguno de los más jóvenes los campamentos de verano en el cual se contaban historias y todas estas intrépidas salvajes recobrirán tiempos mejores en los cuales la comida era más abundante porque la saciedad por fin ha llegado a la banda ha llegado a todos vosotros y aunque ahora pasen otros días sin que os llevéis nada a la boca sí que todavía tenéis un poquito de sobrante para ir tirando pero al menos ese ese rugir de tripas tan tan inclemente lo habéis conseguido lo habéis conseguido mitigar tú tú y tú digo tres de ellas en cuanto acabéis acompañadme bajaremos la moto del coche ya ya hemos ahorrado suficiente combustible muy bien pues a no ser que alguien vaya a hacer algo más yo en el momento de ser el bueno llega el momento que Goldie llega con dos de sus chicas para bajar la moto y mientras la baja le diga a Goldie voy a hablar contigo un momento mientras se lleva cuando ya ha acabado de bajar la moto me me voy estoy revisando que todo está bien que no tenga muchos daños después del accidente porque no me ha dado tiempo a hacerlo bien habla ahora o que haya para siempre damos un paseo y empiezo a caminar un poco por el yermo alejándonos un poco del bullicio de su gente más que nada para que no me escuchen pero quería no sé parece que están un poco locas estas chicas locas locas son salvajes no nos llamamos las intrépidas salvajes por nada Sam el nombre se escogió por un motivo pero no no están muy mal de la cabeza no más que que Bob desde luego últimamente no sé me empieza a preocupar la verdad ¿por qué? ¿qué te preocupa? ¿qué te quita el sueño Sam? que no sé si serás capaz de controlarlas por todo lo que ha pasado entre estos días entre ayer y hoy y demás no te preocupes es el pan nuestro de cada día pues no sé si me alegra escuchar eso la verdad son un grupito duro de manejar y siempre siempre hay amenazas al trono después de todo es lo que tiene ser una hembra alfa siempre hay otra que quiere ocupar tu puesto me enfrento a este tipo de cosas todos los días respetan la fuerza y nada más que la fuerza así que las demostraciones son necesarias está claro que cuando tú quieres salirte con la tuya lo consigues bueno y ahora me vas a explicar a qué vino ese mordisco todavía me duele al sentarme la verdad no sé debió ser por el golpe el mañeo estaba fuera de mí pensaba que era comida está bien saberlo el rey tú me despertó pero míralo por el lado bueno has conseguido que te dé un bocado que es lo que estamos deseando desde hace tanto tiempo me gusta me gusta tu respuesta ahora no esquivemos el tema tal vez deberías empezar a separarte un poquito de de bob y de torniquete sus mamarrachadas te están afectando al coco a ti hace unas horas gritando yo invoqué esa tormenta yo invoqué esa nube yo invoqué esa nube piensas que lo estaba diciendo en boyoma o que me han comido la cabeza o algo no por lo que sentí es difícil de explicar ya lo sé pero si pero si no lo invoqué yo ¿cómo justificas que desaparecía al instante? y a mí ¿qué me cuentas? yo no soy científica ni lo era antes de que pasase todo esto pero tiene que haber una explicación lógica y perfectamente racional quiero decir todos esos con doctorados y demás seguro que le encontrarían una explicación eso ya está muy lejos de la época de nuestros abuelos lo importante es el día del día a día lo que vemos ahora y lo que vemos es que esa nube apareció y desapareció y yo sentí eso y eso sí que no me vas a hacer cambiar la opinión ya me has manipulado con muchas cosas pero en eso no me vas a hacer que cambie de verdad lo dices como si te hubiese comido el tarro nunca ha pasado eso ¿ah no? hemos coqueteado nos gusta el cortejeo te gusta quieres decir y no dejar las cosas claras es divertido ¿no te lo parece? vete a divertir con tus chicas ya me dejaba en paz bueno perdona las chicas no sabía que te iría en el corazoncito ¿a mí tú? pareciera no te vengas arriba no te sobrevalores Gold ¿que me acostaría contigo aquí ahora mismo? sí ¿que sería importante para mí o que... no sería deporte ya sabes cómo estará el día claro sin compromiso sin total claro nadie quiere otra cosa ¿no? quiere decir no te estarías haciendo ilusiones de una relación a largo plazo bobadas de esas y tienes que aguantarte más tiempo del que te aguanto no gracias perfecto entonces sí que me ves en la calle que... un poquito de pijocito o sea al principio lo estaba aguantando bien pero luego ya ves que le va haciendo más medio perfecto ¿algo más que me quieras comentar? quiero quiero tener una charlita con nuestro amigo el misterioso o amiga la misteriosa no ya te he dicho todo lo que te tenía que decir y lo que no te voy a decir no merece la pena que lo escuches ok de acuerdo y de verdad no te preocupes no pasa nada ya verás como te alegras de que controle a estas chicas ronas cuando encontremos a esos tipos que viven en el este que ya no tienen que vagar por ahí entonces no me vuelvan a joder el coche a mí me da igual hey hey hablamos de mis chicas de confianza ese capullo y los otros serán agregados vaya a mí es lo mismo van contigo ¿no? pues ya está bueno pues entre tanto yo también quería ir a consultar a Torniquete que han dado haciendo en lo que las moteras han estado ansiosas por la comida y luego ya se han relajado con la barbacoa y todo el rollo ¿qué ha andado en qué ha andado Torniquete? ¿o qué ha andado pensando? ¿qué ha andado haciendo? En Torniquete realmente no se ha movido demasiado del coche de primera se estaba ahí mirando el espectáculo cuando se ha acabado el espectáculo se ha se ha puesto un poco triste entre comillas porque tampoco es que haya tele en ese mundo pero se ha echado en la parte de atrás del coche para intentar descansar tapándose con una manta o lo que sea para que no se olviden de él la próxima vez como pasó en la sesión cero y está ahí mirando hacia el cielo reflexionando un poco cómo pudo haber pasado realmente lo de la tormenta si de alguna manera Sam sin tener ninguno de estos dones ha podido llamarla un poco pensando en lo que sabe él sobre la vorágine tampoco es que sea demasiado sabe que tiene conexión sabe que puede hacer cosas que otra gente no sabe que la gente se pone muy nerviosa a su alrededor no tiene por qué pero está ahí tranquilamente y cuando está ahí tranquilamente con esa duermedela y esas reflexiones esa inquietud que que generas en el resto de que que a ti quizás te tenga más tranquilo pero sí que teito en hito escucharás esos comentarios de que ha tenido que ser cosa suya sí 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 está claro sí aunque también parece haberse dado un buen tortazo sí el único que parece estar el único que parece estar bien es el el ángel ¿no? sí es que hasta el jefa le ha pasado algo pero algo traman algo traman se ve muy tranquilos sí joder y lo que nos ha hecho ese maldito ángel nos está humillando menos mal que la jefa la ha puesto en su sitio bueno sí el bicho arlaro el bicho arlaro hoy no pasa hoy hoy le dejamos hoy le volvemos a dejar tirado sí sí y escucharás todas esas conversaciones en murmullos gente pensando moteras pensando que no les escuchas pero que quizás con tu afilado oído no dejarás no dejarás escapar como nuevamente están conspirando contra contra tu persona de una forma indirecta quizás no se atrevan a ir frontalmente o quizás sí no sé si querrás atrever atreverte a descubrirlo o no en lo que Goldie después de esa conversación con Sam aparecerás por allí con torniquete ahí recostado en el en los asientos detrás del coche eh bicho raro si torniquete simplemente te gira la cabeza y te mira te das cuenta de que está trasteando con aquella esfera rara que aún no sabes muy bien qué hace pero que parece que Bob le tiene miedo me planta así delante tuya de un modo un tanto una postura un tanto amenazadora vale escúchame intento mantener un volumen de voz bajo no quiero montar un un altercado de ningún tipo no sé de qué palo vas tío o lo que coño seas porque vas tapado de arriba abajo y aunque tu voz me dice que eres un que eres un pene no me extrañaría que fueses una vagina sea como fuere no sé si te estás dando cuenta que empiezas a sobrar en este grupito Bob no me ha dicho que me quede perdona podrías vocalizar vas tan tapado que ya ni se te entiende Bob no me ha Bob no me ha dicho que me vaya del grupo ya pues Bob puede decir misa pero esto es una democracia aquí votamos la mayoría y sabes quiénes son la mayoría yo y mis chicas y no nos caes bien no sé te repito no sé de qué palo vas pero alrededor tuyo pasan cosas raras Bob está muy extraño y a Sam ya le ya empezaba a decir sandeces y no sé por qué tal vez sea por ese aura extraña que te rodea o por tu forma tan poco humana de comportarte pero para mí que estás en el centro de toda esta mierda lo de la tormenta de esta tarde no fue cosa mía estaba pensando en qué pudo haberlo provocado Sam dice que fue ella pero no sé cómo pudo haberlo hecho no es algo fácil ¿sabes? ¿pero qué me estás contando? las personas no provocan ni tormentas ni nubes radioactivas esos son fenómenos naturales desde que se acabó el mundo hace años mucho tiempo atrás en la época de nuestros abuelos eso es lo que pensaban ellos y ahora hay tormentas que nos persiguen y nubes que aparecen y desaparecen porque sí eso es de todo menos natural pero oye ¿tú eres retrasado o es que te gusta en plan hablar en plan misterioso? si va a resultar que nos hemos acoplado al tonto de algún pueblo bien no tienes nada que decir aparte de esas memeces ¿has terminado de amenazarme ya? mira solamente te voy a decir esto ándate con cuidado no no quiero que andes hurgando en las cabezas de mis colegas especialmente la de Sam como descubra que estás comiéndole el coco con tu palabrería de zumbao vamos a tener algo más que palabras tú y yo y ahora a pasártelo bien cascate el agua y me voy Sam no se fía de mí un poco más en alto cuando te estás marchando y vuelve nuevamente a esas pensamientos un poco circulares porque no no le dan más importancia a esta interacción realmente ya sabe que yo no me giro cuando dices eso solamente te muestro el dedo índice según voy caminando realmente ya sabe que bueno te hago la pineta ya está coño con torniquete nuevamente reposando y Goldie retornando con sus chicas vamos antes de irnos a dormir con Bob el carnicero oficial del grupo que también más que esas palabras que torniquete que las ha podido escuchar porque la gente pensaría que estaba dormido tú ves esas miradas esas miradas de rencor cuando Goldie Jenny han preparado la barbacoa mientras tú extraías ese cerebro podrás ver como se sienten heridas se sienten heridas por lo que por lo que has hecho quizá avergonzadas por no no haberse podido controlar y que tú las hayas humillado y ¿qué piensas tú al respecto de todo ello? ¿no le das más importancia? no era mi intención humillarlas era mi intención mantenerme a salvo realmente temían por mi pellejo si bajaba ahí con el cubo de filetes yo no soy Goldie entonces joder las he alimentado y espero que valoren más mi utilidad que que este valentendido ¿ves? cuando se parten una pierna o joder tienen hambre pues aquí está el buen doctor para echarles el cable igual mis métodos no les gustan que se jodan igual pero toda mi intención es mantenerme útil a este grupo de jodidas taradas para mantenerme vivo porque del exterior me protegen ellas pero de ellas me tengo que proteger yo ni no con Goldie con mi ingenio y siendo útil pienso esto mientras estoy sacando los éxitos bueno a desayunar ahí eso igual las aplaque un poco y espero que mañana se levanten todas como Johnny el cagón que las haya sentado mal la cena porque no sé si voy a tener pastillas para todas pero bueno no voy a tratar de razonar nunca con ellas en todo caso se lo explicaré a Goldie que ella ponga orden no era mi intención de enigrarlas bajo ningún concepto simplemente estaba acojonado es el efecto que causan estas chicas que paso están con nosotros y nada una vez haya terminado mis quehaceres y vea que no hay nada más aprovechable de este pobre desgraciado ya más carne picada que persona pues tirar el calavero me lo alejaré posiblemente un poquito por evitar carroñeros y tal que se entran en el campamento mientras dormimos alguna cosa así y y volveré como de puntillas esperando que los ánimos estén más calmados que estén celebrando que estén con el estómago lleno y de mejor humor y me acercaré ahora sí a Goldie que me dijo que estaba jodida y le diré a ver ven aquí anda déjame verte ¿qué pasa? ¿tú también me vas a dar la charla como Sam? déjate Dios a ver créame la brecha esa está bien me levanto me muevo un poco esa cresta roja enorme que tengo señor ¿dónde está el la herida fuerte en la sangre está seca ahí? se lo limpiaré un poco y empiezo esto te va a doler ¿vale? aguanta y mientras la meto hay 12 puntos ¡ay! ¡hostia! aguanta joder mejor eso que se te abra o se te infecte hay que hacerle la puta herida oye las chicas no están muy cabreadas ¿no? ¿por? no o lo de los filetes lo has hecho bien pero quiero que entiendas por qué se lo he lanzado como se lo he lanzado pensé que me iban a comer a mí por los tobillos por arriba ¿y tu solución es entregársela como si fueran perros? sí yo no soy tú ha habido una gilipollas que te quería quitar el cubo de las manos a mí me hubieran comido con patatas Dios ¿cuánto hace que nos conocemos? 15 años ¿y todavía no te han bajado los huevos? no tienes tú los míos tú sí claro joder ¿yo por qué estoy aquí? para que para que dures un puto día más y tú estás para que yo dure un puto día más aquí rodeado de esta banda pues entonces no las humilles hostia coño que no quería humillarlas que no quería bajar a que me dieran una tunda por un cubo de filetes hostias bueno pues has estado cerca de que te te reventara hostia que lo sepas está rápido y esa hija de puta casi me encoge el tubillo y me tira me he quedado con su cara pero bueno da igual con el estómago yo no espero que estén más contentas vale y ahora en serio dejámonos de MMCs eh eh es una palabra que repito mucho últimamente la leí en un libro de la antigüedad eh aquí ha venido lo de antes quiero decir teníamos una puñetada nube de radiactiva encima y tú te pones a hacer cosas extrañas ¿qué pasa? es que torniquete es contagioso una torniquete es gilipollas eh va de de místico y tal y esto es algo natural además que la naturaleza es nueva y desconocida y no sabemos ni puta idea cómo funciona eh y eso sí me interesa si comprendemos cómo funcionan las cosas estaremos más capacitados para sobrevivir ¿vale? y lo que pensaba que que hacía la niebla pues pues no lo hace o por lo menos a nosotros no nos lo ha hecho es algo digno tener en cuenta cuidado eh pero entonces ¿a qué ha venido eso? quiero decir ahora sí me das la respuesta que espero de Bob el Bob de siempre el que conozco desde hace 15 años pero antes te pones a hablar que si la brágine que si el último tipo que viste lo engullía la niebla joder a Jack el flaco del búnker un paciente mío y yo salí por patas y él se lo comió la niebla le daba por muerto y nosotros hemos estado en la niebla y hemos salido mucho mejor que él ya está que a ver cómo te explico esto sin parecer un zumbago la brágine es algo real vale y como que nos abren las puertas de la mente vale no 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 te vuelvas loca vale esto es complicado explicar cuando interactué con Jack algo pasó sí es el SD la brágine es el SD y y es innegable vale no sé si el torniquete tiene más afinidad o llámalo Dios llámalo energía vale el caso es que hay algo ahí hay algo ahí y de vez en cuando como que que podemos acceder a ello es una especie de energía joder me has visto curar a Sam sí claro le doy drogas pero canalizo la mierda pum y le pongo las manos a la cabeza a Goldie sí porque yo ya estoy pensando estar consumiendo demasiadas pastillas de las que llevas siempre vale vamos a hacerte un toque curador toque curador más uno siete uy entra vale pues siete nueve curas un segmento y actúo bajo la presión producida por la mente del paciente y hay como que nuestras mentes confluyen hazme antes de nada la tirada de actuar bajo presión en lo que que antes claro cuando dije lo de la presión estuvimos ahí dudando un poco decidiendo algo y en lo que Goldie claro claro en lo que Goldie nos dice cuál es esa presión que le imprimes a Bob para realizar su toque curador ahora entiendo a Berto antes bueno esto me no sé cómo interpretarlo puede ser algo puede que sea de la mente ¿no? sí es la presión entra en tu mente para curarte entonces para lo que le está impidiendo el curarte digamos la dificultad que tiene es algo que hay en tu propia en tu propia memoria o en tu psique misma mente entonces yo por eso pero no tiene por qué ser recuerdos no tiene por qué no tiene por qué puede ser lo que tú quieres y por cierto antes de que se me olvide que antes con esto también se me olvidó Bob apúntate más uno en la bio con Goldie por esto vale vale por si acaso a lo que le está poniendo trabas a esa conexión curativa que en este momento realiza es que lleva un rato intentando explicarme un concepto complejo complejo porque necesitas bueno complejo a secas ya está no me voy a poner aquí a profundizar mi mente sin embargo es bastante simple como voy demostrando a lo largo de las sesiones con todos estos errores que voy teniendo es decir es sota caballo y rey no soy una persona muy culta soy dura soy fuerte soy salvaje pero está claro que no he tenido educación ninguna que conceptos como los que me está intentando transmitir en este momento Bob es se me escapan por completo para mí no hay nada sobrenatural en todo esto y eso de la vorágine qué coño es tormentas y nubes ni vorágines ni leches entonces yo creo que eso le está poniendo le está poniendo esas trabas al curar porque mi propia mente como que lo rechaza es como que no sí está siendo refractario a ese poder mismo extraído de la vorágine para que Goldie sea curada así que actúame actúame bajo presión Bob porque quizás la mente de Goldie no pueda abrirse a la vorágine si fallo no le curo claro vale pues un menos uno pues cuatro cuatro mierda no vale y habrás abierto tanto tu mente como la del paciente a la vorágine no 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 porque eso es si hubieras fallado la anterior tirada esto es lo de los movimientos en cascada no vuelves a lo que has hecho antes esto es ir hacia adelante y lo que te está sucediendo es que de alguna forma tú has querido demostrar tu verdad has querido demostrar aquello que has visto y has vivido en los últimos días pero Goldie es opaca ante eso es tan opaca que es eres incapaz incapaz propiamente de que ese de que ese poder de la vorágine llegue a ella incluso para ayudarla tan incapaceres y tan quizás segura está Goldie de esos pensamientos o quizás su simpleza la haga curiosamente tan pura e inocente ante ese mal que aterroriza al mundo que a ti también te hace dudar de eso te hace dudar de lo que has visto en torniquete de lo que te ha contado Sam de lo que contaba Jack y ahora tú no lo tienes tan claro y estabas muy seguro creías que podías vencer a Goldie y se lo ibas a demostrar y ella sin pretenderlo quizás te esté demostrando algo a ti la quitaré despacio las manos de la cara te digo en ese momento que sea la última vez que envases mi espacio personal sin preguntar antes ya te acabo de meter 12 puntos en el cráneo pam pam la palmeo el hombro es tarde ya ha sido un día de mierda vamos a descansar luego en el post sesión caso le han consultado esto a ver si lo interpreto yo bien o no ¿vale? vale bien porque la noche se está alargando y a no ser que alguien quiera seguir haciendo cosas esto me pasa a mí mucho que doy mucho pie a que la gente participe y luego digo jolín ahora Berto hace mucho que no interviene Berto pero es que se estaba claro porque no me parecería justo que lleve tanto tiempo sin intervenir que tiene derecho a la última palabra y luego diría joder Cris hace mucho que no habla Sam después de esa charla con Goldie alguno último muy rapidito sí 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 yo como Goldie ha pasado de mí claramente pues quería acostar con ella y ha pasado de mí pues encima un poco para quitarme las ganas y otra para darle un poco de celos voy a buscar a una de sus incluso ¿cómo era? Jessica Jenny Jenny Jessica ah pero tú no das Goldie sí pero Goldie es el apodo para mí ya no y pues voy a ir le voy a ir a meter las fichas a Jenny voy a coger y voy a ir allí porque me parece que es así como la la bueno como su segunda o tal la que más rabia le puede dar a Goldie y tal entonces pues eso me voy a acercar a Jennifer voy a empezar a hablar con ella le voy a decir joder la verdad me cae muy mal todo el grupo de Goldie pero la verdad es que tú te salvas es bastante agradable es que te mirará lacónicamente dirá bueno a ver nos libramos de Johnny y esos gilipollas el otro día así que de nada ya bien hecho la verdad es que tampoco tampoco eran demasiado populares en el grupo pero ¿por qué los aceptáis entonces? yo entiendo lo de ser un grupo más grande y ser gullos pero esos tipos generaban más problemas lo que podían resolver bueno eso si no se volvían en contra a la jefa le gusta tener su círculo interno tener sus agregados que la gente venga que la gente que la gente se sienta libre le gusta a la jefa y al final pues oye quien quien es la alfa es la que la que decide las normas si hubiese otra alfa habría otro rollo quizás sería más estricto pero igual seríamos menos o quizás haya alguien que quiera tener una banda de yo que sé cien intrépidas salvajes yendo por todos los yermos de aquí para allá no sé la verdad es que a veces no tiene muy bien vuestra relación ese poder a ver si me he dado cuenta cuando le bajo un machetazo en la cabeza ¿cómo se llamaba? la de la resumida la ronda la ronda ¿ves? esa también era bastante desagradable pero no como tú ¿yo soy desagradable en plan guay? no él es guay si soy desagradable bueno no puedo llegar a ser muy desagradable ¿está bien conmigo? ¿con qué no haga falta? pero ya no te he hecho nada ¿no? nosotros nos cortamos un pelo ¿eh? pero ya no te he hecho nada ¿no? no no y quién sabe a lo mejor algún día tengo que hablar contigo porque tú eres la jefa del group viendo lo que hace Goldby tampoco porque había quedado en una cuneta un gesto que expresa más que cualquier palabra que pueda decir y hazme ya la tirada de seducir o manipular que entiendo que por lo que has dicho antes va a ser de seducir porque tengo un interés concreto vale no es que con ese gesto que ha hecho luego niega niega con la cabeza dice no pero es mejor así que ella sea la jefa además ya he visto como os miráis y se levantará de tu lado como se habrá dado cuenta de que has llegado a ella por el rechazo de Goldby o porque algo ha pasado con Goldby y se ha olido el juego se ha olido el juego que había detrás y tus insinuaciones y a las que queden despiertas por ahí desperdigadas aún mordisqueando restos de carnes les dirá bueno a ver ¿quiénes son las que tenían que estar de guardia? a ver que que no no nos pase nada las motos y mañana en cuanto diga la jefa que hay que estar arriba todas listas para seguir hacia el este venga no quiero que ninguna acabe remoloneando y dando esas últimas órdenes en nombre de Goldby siempre se alejará muy bien enseñado ya con la la luna en cuarto menguante que se irá se irá entreviendo entre entre nubes nubes perezosas que de vez en cuando la taparán oscureciendo con la única iluminación de esa de esa hoguera en la que con torniquete acostado reflexionando en lo que el sueño le vence con los estómagos llenos ya por fin descansaréis se duerme fatal con hambre pero lleno es gloria bendita y una nueva mañana llegará una nueva mañana con el grupo bastante animado menos arisco en general esos comentarios de de por la noche quizás estaban 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 alimentados por por la propia las propias fuerzas que habían recuperados pero ahora es esa satisfacción de un gran descanso y alegría lo que podéis sentir en las intrépidas salvajes incluso escucharéis alguna risa y no una risa cruel de desprecio sino una risa de de propia felicidad y Bob podrás ver que quizás esa inocencia barra ignorancia de Goldie quizás sea extensible a su grupo que felices son no sabiendo la realidad o si saben lo que es la realidad yo me he levantado también de buen humor y quizás después de esa interacción con Goldie me he quitado las tribulaciones de la cabeza ese esoterismo que quizás sí es verdad que la cercanía torniqueto incluso sus maquinaciones mentales me estuvieran afectando a la mierda Bob céntrate en lo que sabes y lo que sabes es curar a esta gente coserles y impedir que se desangren por dentro otro nuevo día otra oportunidad ¿a dónde Goldie? ¿al este? al este continuaremos hacia el este aún tenemos que encontrar el rastro de esos tipos que han aprendido a subsistir por sí solos bueno a nosotros no se nos da mal tampoco me subiré en el jeep no me recuerdo si tenía nombre me subiré ya a mi sitio editorial de copiloto mientras espero que arranquen que Sam revise que lo tenga todo preparado pues yo posiblemente esté haciendo inventario del equipo que me queda para diferentes situaciones con mi bolsa me quedan tantos relajantes musculares esto para cagalera dos tablillas algo de alcohol vale el instrumental está oxidado pero es lo que hay y revisaré mi equipo mientras el resto pues hacen lo suyo con sus cacharros vale no sé yo ya agarro el coche y no tengo mucho más de subir al trono se ha hecho customizada vamos personalizada que ahora ya sí que estoy saciada que ya no estoy mareada con hipotimia y demás puedo manejar yo pese a que nos inventáramos la excusa y demás sabiendo que ha perjudicado o ha menoscabado mi autoridad dentro de las intrépidas así que ahora sí hidraré el torniquete simplemente se levanta ya está metido en el coche no va a dar la oportunidad otra vez efectivamente esta vez no a pesar de las habladurías de la noche no no han tenido ocasión de dejarte tirado y la comitiva avanzará avanzará a gran velocidad levantando una enorme polvareda hasta que Goldie que comandas el jeep siempre va un poco más atrás tan perezoso que es hasta que consigue la velocidad de crucero y va escoltado por todas esas motos pero Goldie que irás en la vanguardia comenzarás a ver algunos edificios pero no edificios ruinas del pasado no edificios con una arquitectura conocida verás a lo lejos lo que claramente parece una construcción de retales pero aún así de respetables dimensiones la chapa refulge con con el sol que ilumina el yermo y hacia allí en principio es hacia donde vais hacia el este cuidado porque cuando yo detecto eso cuando lo observo aminoro y me detengo de hecho entiendo que todo bueno entiendo no todas las chicas se detendrán imagino que Sam y demás también que pasa saldré vamos levantaré la moto un momento me acercaré a la ventanilla de del jeep le señalo mira allí creo que hemos encontrado lo que andábamos buscando Sam construcciones construcciones nuevas cojo las chicas y los ojos tienes una vista prodigiosa ves si yo hubiésemos el catalejo del enano de verdad dice que son nuevas quien haría este tipo de 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 casa o de lo que sea fíjate está hecha a base de retales de trozos de chapa si hombre pero puede ser de nómadas de otros tiempos no sé recuerdo que en el campamento en el primer campamento pero que estaban mis padres montábamos pequeñas chabolas también antes de abandonar esta parece grande no parece una pequeña chabola parece tener cierta cierta dimensión y cuando os habéis detenido y prestando un poco más de atención sí que veis que parece que hay figuras yendo de aquí para allá no no fíjate bien fíjate bien algo tan grande no es una chabola como la que construían en tu pueblo y parece que no distinguir qué movimiento aunque a esta distancia la vista me puede engañar pues vamos allá lo que pasa es que tenemos que tener cuidado dije teníamos que darle algo ¿no? algo de valor para poder entrar y no tengo muy claro qué le vamos a dar porque perdimos la bolsa de ese enano o esa torniquete creo que es algo de valor bueno ya miro por los alrededores los alrededores de donde está aquella construcción ¿vale? desde donde estamos a ver si hay algún tipo de colina o de algún sitio que nos podamos dirigir que podamos ocultarnos y nos sirva de observatorio para vigilar el sitio antes de siquiera plantearnos presentarnos allí y saludar pues sí puedes puedes dar un rodeo para buscar algún lugar que no que no sea tan directo como desde donde estabais yendo y otear un poco desde más cerca sin ser visto sí Sam no no veíamos tan directos tú misma lo has dicho no tenemos el pago podríamos haber conseguido el pago del enano cabroncete pero el accidente estábamos a otras cosas y se ve que lo dejamos allí tirado ahora ya está no pensemos más en eso yo confío en mi en mi gente y y en vosotros pero a lo mejor ahí dentro son muchos y no sabemos de qué palo van mejor observar primero vamos a dar un rodeo a ver si hay alguna colina o algo que podamos utilizar déjamelo a mí y empiezo a mover muevo el coche y voy a ir por un voy a coger un camino secundario para intentar rodear eso y no acercarnos tanto no ir bien más que camino secundario campo otra vez bueno sí pero bueno con los yermos malo sea el jeep exactamente el jeep no tiene ninguna clase de problema las motos en general tampoco quizás esa chopper el trono sí yo mis viajes las cosas como son el culo te deja bandado en serio crees que no nos han visto Sam con la polvadera que levantamos y nos vean a la igua si no tienen vigías bueno van a tener vigías claro que tienen vigías un asentamiento así de grande joder sigues ahí atrás habría que ver por lo menos que si vienen a buscarnos los veamos en ahí antes pues parece un buen sitio hacedme Sam y Goldie una tirada de actuar bajo presión vale eso va con duro o con frío eso va con frío con frío es verdad es lo que hemos estado haciendo hoy todo el día vale es la más habitual tiene algo que ver con la conducción sí claro tiene que ver con la conducción porque como soy una conductora de la hostia cuando estoy al volante y hago algo bajo presión pues mi jeep está ahí dándolo todo entonces sumas la potencia correcto oigo bien pues el jeep avanza sin ningún problema de hecho en el momento que vais por una zona así como yo un poco más pedregosa esa preocupación de Bob de la polvardia que estamos montando veis que se reduce notablemente y pues al traqueteo al tran tran lo complicado del camino el trono va el trono avanza el trono no se va quedando tirado en ningún momento y podéis llegar podéis llegar a un lugar una pequeña loma lateral aún así está bastante distancia aproximadamente pues que diremos medio kilómetro aproximadamente desde el cual podéis sotear este no voy a decir que extraño no es que sea extraño os parecería como si se tratara de una enorme nave como si fuese eso una nave industrial pero hecha con chapas que han ido colocando eso sí remachando y disponiendo de forma que la aseguren no es que tenga mucha altura sí que es más más amplia de planta y también veréis como hay un acceso a uno de esos búnkeres ya os habíais alejado mucho de la zona que teníais controlada mapeada por el conocimiento común pero hay un acceso a uno de estos de estos subterráneos justamente justamente al lado y lo que veréis es que es de donde sale y entra y entra la gente parece que donde realmente hay personas algunas sí que se aproximará a la gran nave pero parece que el movimiento de verdad está en la zona del búnker y de hecho sí que también veréis como alguna vigilancia alrededor y que presta atención a la polvareda que en su momento montasteis cuando todavía seguís el camino también advertiréis eso vale ok o sea lo que lo que vemos entonces es la nave de gran tamaño y que parece que hay un búnker cercano que es donde realmente entrar y salir es donde realmente se ve la actividad pero no hay más edificaciones nada por el estilo no 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 el edificio que llamaba la atención era esa nave de retales sí y vemos gente por ahí paseando todavía paseando no están hay gente que sí que hace esa vigilancia pero sí hay gente hay personas no muchas media docena como mucho media docena al mismo tiempo qué raro le digo le digo a Sam imagino que habremos dejado los vehículos lo que sea por lo menos estoy bastante convencida de que ella y yo nos habremos puesto para la colina lo que sea para vigilar para ver y le te digo o sea qué raro no es un asentamiento o al menos no lo parece es como si hubieran cogido un búnker y se lo hubieran guardado para ellos en vez de utilizarlo es que es la pinta que tiene fue lo que nos dijo que era el pequeño el pequeñajo que las reglas de la hospitalidad aquí no se cumplían tanto este grupo debe de haber tomado el mando de este búnker y quizás de algunos otros a ver Goldie no sé lo que piensas tú pero ya hemos llegado hasta aquí yo creo que quizás podamos ofertarles algo de valía somos un grupo grande tenemos mala hostia yo sé reparar cosas sobre todo coches y vehículos Bob es médico torniquete es raro y yo tengo mucha mala hostia es verdad sí, algo se puede hacer está claro que no me por lo que estoy viendo no me merece la pena lanzarnos aquí a una batalla encarnizada por lo que sea que tengan porque tampoco veo que tengan algo al menos no lo parece habría que revisar el búnker para asegurarnos pero y la nave lo que sea que haya dentro de esa nave así que no cumplen las reglas de la hospitalidad os iba a decir que se ha venido desnudizados pero tal cabrones más desgraciados ¿verdad? egoístas a ver estoy seguro de que hay muchos sitios que nadie cumple esa regla no sé si no las cumplen ¿por qué deberíamos tener miramientos con ellas? porque son más y quizás tengan más armas eso no lo sabemos bueno de entrada tienen un edificio donde pueden fortificarse y cosernos a a tiros la pregunta es ¿cuántas balas te quedan? el torniquete saca la pistola la revisa el calador 10 insuficientes a ver bicho raro no es una cuestión de números es una cuestión de hasta qué punto merece la pena el sacrificio de vidas por conseguir lo que ellos tienen y por lo que estoy viendo no me merece lanzar a las chicas aunque sepa que podamos ganar no lo sabemos no sabemos lo que tienen deja deja las chicas de plan de respaldo vamos nosotros civilizadamente a hacer una pequeña incursión tenemos como dice Sam tenemos cosas que ofrecer conocimientos de Sam y los míos y joder dudo que nadie se atreva a tocarte los huevos Goldy pero podemos ir de buenas y dejar las chicas como algo secundario si complican las cosas una señal o algo así sí deja a las chicas aquí bajo esta colina y si hace falta que vengan yo creo que va a ser lo mejor es que me resisto pasan unos segundos y estoy pensando por esta vez os haré caso está bien sí os acompañaré que se queden como refuerzos hablaré con Jennifer espero que no tengan alguna idea loca en mi ausencia bueno yo lo que me estoy teniendo es que si no estoy bien presente tras 24 horas sea cuando empiecen a maquinar tiene fomo pues sí que yo esta conversación entiendo que la habéis hecho un poquito apartados mientras ustedes veis el lugar sí que cuando llegas al grupo y lo comentas Jennifer te mirará como te asegura jefa como nos avisará como sabremos si tenemos que bajar colina abajo y arrasar con todo eso dadme dadme un par de horas y no he vuelto para entonces arraséis con todo y si escucháis un disparo de Magnum es muy característico Jennifer tú sabes como suena muy bien echar salir salir echando hostias hacia ese sitio de acuerdo jefa ves que cuando has dicho lo de si pasan dos horas arrasar con todo el disparo es como tienen ganas tienen ganas de arrasar con todo por lo que sea nos apetece en fin vamos todos en un coche Goldie supongo que vas a llevar tu moto nos acercamos está allí despacito sí sí no yo iré iré en la moto por supuesto y se me ocurriría dejar el trono atrás o sea sí bueno buena buena idea pues venga pues tengo una pregunta porque iréis descendiendo de esa colina no sé si retomáis el camino principal o sea deshacéis un poco el desvío que habéis tomado o bajáis directamente desde la colina hacia hacia ahí hombre yo creo que somos inteligentes volveremos y lo volveremos a donde nos desviamos y desde ahí ir para no guiarles hacia donde están las chicas escondidas soy simple pero mínimo de inteligencia todavía guardo de vez en cuando para mí es una pregunta que tenía el hacerla o sea no bien pues una vez retoméis el camino y os aproximéis veréis como pues eso la gente que está por ahí también advierte que vais llegando y no percibís una respuesta negativa ni hostil porque os harán así como como un gesto con con el brazo cuando todavía estáis algo lejos y en lo que os vais aproximando podréis distinguir como estas estas figuras eso hombres hombres mujeres de diversas edades ya digo que ahora mismo hay únicamente únicamente cuatro así que van bien pertrechados algunos llevan cascos chalecos chalecos antimalas chismes reforzados y armas les veis preparados pero amistosos ya digo que os han hecho un gesto y esto es para que tengáis antes de llegar a la interacción como tal la visual de estas cuatro personas que están ahí un poco esperando a que os aproximéis más ¿qué tipo de armas llevan? ¿se distingue? o sea bueno a ver no el modelo pero se puede saber si son fusiles o subfusiles o simplemente pistolas lo que habéis distinguido son un par de fusiles a los otros no veis que llevan exactamente vale vale o sea o que si llevan algo pero dos fusiles veis vale pues si llevan armas automáticas lo que sea es como hostia esto ya es más serio pues si no me decís lo contrario llegaréis hasta la altura de ellos y por dejarlo en un punto y ya que tenemos un jugador el cual la vorágil lo quiere devorar veréis Bob Sam como el hombre el joven más bien que elevaba el brazo y mientras tenía colgado ese fusil cuando estáis más próximo cuando estáis más próximos dice hostia no lo puedo creer sois vosotros y lo vamos a dejar aquí cojones lo he hecho con alegría lo he hecho con alegría y lo vamos a dejar aquí nos hemos saltado un par de detallitos que hemos hecho otras sesiones para la gente que lo escuche lo de destacar características y lo de asignar vivo por este problema que hemos tenido con Roll20 que a mí me ha distraído un poco pero bueno lo apuntaremos y anotaremos y seguiremos con las mecánicas habituales a partir de la próxima sesión en la cual todo el mundo te trae una libretita y con Bolly se apuntan a esas cosas para que el apocalipsis tecnológico no nos lo elimine de sobreaviso así que sí hombre yo tengo una página de discos ya pero eso se borra también así que nada lo dejo ahí en ese que descubriremos en esta zona que habrá pues lo veremos en la próxima sesión gracias a todos por jugar y nos vemos chao adiós adiós chao